Diez años tiene mi nena y fue abusada por un hombre de acá cerquita, acá a la vuelta. ¿Cómo fue que se enteraron de esta situación? Y porque ella estaba jugando en formas raras con unas muñecas y le preguntamos por qué hacía eso y ahí nos comentó que un nene, refiriéndose a un hombre grande, le había hecho lo mismo a ella. Al momento de enterarse, ¿estuvieron en contacto con esta persona? ¿Qué es lo que se sabe? No, no la conocemos. Sabemos que vive cerca, pero no la conocemos y tampoco tuvimos contacto. Ella sí le marcó la casa al papá porque ella se sabe con dónde vive. Le marcó la casa y yo me volví con la nena y el papá sí golpeó las manos, lo atendió y es como la nena lo dibujó en un dibujo, es igual y como ella lo escribió. ¿Qué les pudo contar? Ella va a la placita que queda acá a la vuelta, siempre con los primos y van siempre todos juntos. Y en un momento los primos se vienen a buscar agua y más citas y ella se queda sola. Y en ese momento el hombre le agarra el brazo y le dice que le va a comprar un alfajor y se la lleva a la fuerza. Y bueno, ahí pasa lo que pasó y no la dejaba salir y le decía que se calle, que si ella decía algo me iba a matar a mí, al papá, a ella. Y la amenazó. Esperamos que se haga justicia, pero la justicia no hace nada. Nos dice que tenemos que tener paciencia y paciencia que uno se ponga en el lugar de madre o padre o familia que le hagan eso a una criatura de 10 años inocente que ya no tenía noción de nada y ahora que le arruinó la vida, porque vamos al caso, le arruinó la vida a la nena. Él está en su domicilio, está como si nada y está cuidado. Y mientras tanto mi hija no está cuidada, tenemos que andar nosotros de acá para allá haciéndoles cosas y que ella vuelva a hacer, como revivir el momento de ella, lo que le pasó y a él lo tienen como si nada. Y nos piden que no nos acerquemos, que no hagamos nada. ¿Qué es lo que esperas en lo inmediato? Y que vaya preso primero.